Los dos sabemos que este cuento ha terminado Que en su rumbo está sellado y no vuelve otra vez Quizás tenías tu razón cuando me dijiste Que lo que fue pasó y se acabó y después te fuiste Dicen que a mí me faltas, pero que no me extrañas Creo que tú te engañas porque tan sola otra vez Tú sabes que yo te espero, ¿cuánto será? No sé Porque solo con tu mirada tú me enamoras otra vez Yo no sé por qué pretendes no entender Si tus ojos lo relatan, no lo niegues, te relatan No lo sé Ay, no sé cuánto, cuánto tiempo tardaré Hasta que lo que cierta por ti se acabe Serán meses, años, no lo sé Yo no sé Yo no sé, yo no sé Si tus ojos lo relatan, no lo niegues, te relatan No lo sé Aunque tú lo niegues, lo sabes, lo siento, es cierto Te enamoraré, te enamoraré Todo es puro sentimiento Yo no sé Porque pretendes no entender Si tus ojos lo relatan, no lo niegues, te relatan No lo sé Nunca, yo sé que nunca, yo sé que nunca más querré Como tú, mi amor, no hay nadie Quiereme 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 como yo te quiero Quiereme como te quiero Y sé que te eres feliz, lo sé Quiereme Ay, quiereme, mamá Quiereme como yo te quiero Mami, tus ojos lo dicen Que hoy por hoy ya tienes fe Ya tienes fe Quiereme Quiereme Ay, quiereme, mamá Quiereme como yo te quiero Tus ojos nunca supieron mentir Cuando aprenderás Que yo lo sé, que yo lo sé Que yo lo sé Que yo lo sé, mamá Quiereme, mamita Quiereme como yo te quiero Ay, dale, mamá Quiereme 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 como yo Me quiero Mami, mami, tira Quiereme como te quiero O nunca te defraudaré Quiereme Ay, quiereme, mamá Quiereme como yo Mira, solo con tu mirada, tú me enamoras otra vez Solo con tu mirada, tú me enamoras otra vez Solo con tu mirada, tú me enamoras otra vez